Música A lo menos que esa Para esta canción le voy a pedir a ustedes la licencia de poder quitar La parte de arriba de este yeso, digo de este traje, con permiso Se traba un poco, ¿qué va a hacer? Maestro, por favor, gracias Cuéguenos la punta del bajo, que queda lindo Vamos a ir a una canción Que es una canción que mucha gente, a veces, muchas señoras quizá no vayan a interpretar Es una canción que habla de lo que es una mujer cuando se entrega realmente al amor Pero Pero que muchas veces lo hace quizá con un sentido de culpa y no abre su corazón realmente al amor Para ustedes es una canción entonces que lleva como título Tramposa Aventílele Aventíle Aventíle Deja de pensar ¿Cómo has llegado ¿Cómo has llegado a estar junto a mí con tu desnudez? Piensas Piensas que este amor es un pecado? Quítate el reloj Deja que tu piel Sea la que indique Que has llegado Que has llegado al punto en que la vida abrazará La muerte y juntos nos encontrará Después renacerás y te maldecirás Pensando equivocadamente en lo que yo voy a pensar Y entonces con desprecio te dirás Tramposa, aventurera, cruel mujer Y solo he de pensar en tu querer Tramposa, aventurera, sin pensar Estrellas, otra piel, la piel de amar Tramposa, aventurera, mi placer Tramposa, aventurera, mi placer Mi amante, mi pareja, mi mujer Tramposa, aventurera, que más da Tramposa, aventurera, mi placer Tan solo la mujer que quiero amar Tramposa, aventurera, sin pensar Estrellas, otra piel, la piel de amar Gracias Aplausos 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 Aplausos